Creo que la imagen que estamos viendo hoy en esta sede de Ferrar lo dice todo. Dice todo lo que significa Carmen. Hoy todos los socialistas lloramos juntos. Y esto solo es posible con las grandes referencias. Carmen era ejemplo de militancia socialista. Era espejo en el que nos gustaría poder mirarnos. Era pasión, era lucha, era compromiso por la igualdad, por la justicia. Social era aquello a lo que siempre nos queremos parecer los demás. Y por lo tanto hoy se nos ha ido una de las nuestras, de las grandes. Y hoy los socialistas tenemos un poco más de frío. Gracias.